Buenos días chicos, hoy vamos a dedicar el trabajo a hacer una crítica literaria, es decir, a que recomendéis un libro que hayáis leído. Vamos a ver ahora como lo haremos, pero antes me he fijado que hay algunos de vosotros que os estáis poniendo de las pilas con los ejercicios anteriores. Eso es lo que hace falta, ya sabéis que para aprobar la asignatura lo que hay que hacer es tener las tareas hechas y suficientemente bien hechas. O sea que si aprovecháis estos días, esta semana santa, para ir recuperando las tareas, pues aprobaréis la asignatura. Ya sabéis que os he puesto aquí, todos estos, donde pone ejercicios de escritura, todos estos tienen que estar entregados. Si todos están entregados y están suficientemente bien hechos, va a ser muy difícil que no aprobéis, aprobaréis. Y también tenéis que ir haciendo, claro, los de estos días, los de los días en los que no hemos estado en clase, que están aquí. Este por aquí, este por aquí, este por aquí, los que tienen la manita. Si entregáis todas las tareas y suficientemente bien hechas, la asignatura estará aprobada. Así que mucho ánimo, porque los que habéis empezado yo creo que lo conseguiréis. Bueno, vamos con la tarea de hoy. La tarea de hoy os aparecerá aquí, en el martes 31 de marzo, y hay que enviarla aquí, donde pone ejercicio de crítica literaria. Y aquí tenéis la presentación que voy a utilizar para explicaros en qué consiste la tarea. La presentación, que es esta. No, esto no es la presentación. Esta. Esta es la presentación. Vale. Bueno, vamos a, eso, vais a escribir vuestra propia crítica literaria. ¿Qué es una crítica literaria? Pues una crítica literaria es un texto normalmente breve. El nuestro va a tener 200 palabras. No, 200 palabras va a tener. Un texto breve en la que una persona que se ha leído un libro o que ha visto una película, expresa su opinión sobre ese libro o esa película. ¿Vale? Para que una crítica literaria sea interesante, tiene que decirnos la persona que hace la crítica literaria por qué. Por qué le gusta, por qué le parece bien, qué es lo que resulta atractivo, ¿vale? Vamos a ver. Y estas críticas literarias suelen aparecer en periódicos o en revistas, ya sean digitales o en papel. Ok. Vale. Vamos a ver qué partes va a tener la crítica literaria que os encargo. Esencialmente tiene que tener dos partes. Información sobre el autor y luego lo que ahí se llama análisis y evaluación crítica. Es decir, vuestra opinión argumentada diciendo por qué, si os gusta o no os gusta. Como esto dicho así resulta un poco difícil, vamos a dividir nuestra crítica literaria por partes. Mirad, aquí tenéis un... Este es el tamaño que tiene que tener la crítica literaria cuando la terminéis. Y tiene que estar dividida así como está, en cinco párrafos. Vamos a ver que tiene que tener un título, que puede ser el título del libro y el autor, sin más, ¿vale? O podéis ponerle un título un poco más creativo, si os apetece. Podéis ponerle una aventura extraordinaria, ¿vale? Para hacerlo más atractivo, ¿vale? Bueno, en el primer párrafo, ¿qué tenéis que describir en el primer párrafo? Mirad, el primer párrafo tiene que tener 50 palabras, que es este tamaño. Esto que tenéis aquí es el tamaño que tiene que tener vuestra crítica literaria. 50 palabras. Y en esas 50 primeras palabras tenéis que decir quién es el autor, si tiene otras obras anteriores, que lo normal es que las tenga, qué tipo de obras son, a qué se dedica, si se dedica a literatura juvenil o a literatura para adultos, si las obras que ha escrito anteriormente, pues, iban de dragones y mazmorras o de ciencia ficción, o si suele hacer obras con personajes adolescentes, o si los personajes suelen ser lo que sea, ¿no? Ahí hacemos una introducción diciendo quién es el autor, su trayectoria literaria, eso de la trayectoria literaria, es justo esto que acabo de decir, sus obras anteriores, de qué van, qué tipo de personajes tienen, dónde se ambientan, ese tipo de cosas. Y ya está, ¿vale? Eso es el primer párrafo. Segundo párrafo, que tiene que ocupar más o menos lo mismo, en torno a 50 palabras. Ahí tenéis que expresar vuestra opinión sobre la obra. Uf, pero eso, claro, si yo digo simplemente, pues, me gusta, es muy buena o no es muy buena, pues, tengo un problema, porque acabo en seis palabras. Bueno, pues, para conseguir decir más cosas y más interesantes en 50 palabras sobre tu opinión, puedes decir si esa obra es igual, o sea, está dentro de una tendencia de obras literarias, y dices, no, es una obra de ciencia ficción como esta otra y esta otra, o es una obra que trata, que es de detectives como estas. Me resulta atractiva, porque el tema que trata es este. Es una, es un autor o una obra española, extranjera, ¿vale? Ahí hacéis una primera valoración del libro, ¿vale? Continuamos. A continuación, los dos siguientes párrafos, este y este, que pueden ser un poquito más cortos que los anteriores, van a tener características positivas y características negativas. Otra vez os puede pasar lo mismo, decís, me gusta porque trata de monopatines. Fin. Bueno, tenéis que, de cada característica positiva que encontréis, tenéis que encontrarle un porqué. Me gusta porque es de monopatines, coma. Y los monopatines me recuerdan cuando estoy de vacaciones y estoy en el parque con mis amigos, jugando, montando en monopatín. Vale. Fijaos que solo con esa característica positiva ya hemos gastado 15 o 20 palabras. Con dos o tres características positivas he explicado por qué, lo tenemos, ¿vale? Entonces, características positivas del libro, características negativas del libro, con sus porqués, ¿vale? Y en el último párrafo, muy breve, es nada, prácticamente una frase o dos, más bien, resumimos nuestra opinión. Pues os recomiendo que leáis esta obra si buscáis algo que durante este periodo de confinamiento os haga sentiros libres y punto, ¿vale? Y fin. Esa es la tarea de hoy. Si no queda más remedio, repito, si no queda más remedio, podéis hacer este ejercicio de una película. Pero en principio prefiero que lo hagáis sobre un libro que hayáis leído. ¿Vale? Y nada más. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.